Vamos a continuar amigos y nos vamos directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí pues continúa la batalla legal de Donald Trump contra todo el Estado profundo para intentar por lo menos presentarse en esas elecciones. Pero allí el ataque es brutal de todos los jueces, fiscales, medios de comunicación, controlados por Soros y los demócratas para evitar que la democracia siga su camino en Estados Unidos y que haya alternancia y que pueda haber unas elecciones libres, justas y sin trampa ni cartón. Mire la siguiente noticia, dice, la justicia de Estados Unidos falla, que Trump no goza de inmunidad y podría ir a prisión. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. El titular que leíste no puede ser muchísimo más falso de lo que se ha venido vendiendo en la prensa internacional. Quien logró todo lo que ha sido el manejo de la información en materia de medios de comunicación aquí ha hecho sembrar una opinión externa que no se corresponde con lo que está pasando en los Estados Unidos. Fue una corte de apelaciones, un panel de jueces conformado por dos mujeres que fueron designadas por el actual presidente Joe Biden y que son militantes del partido. Y la tercera fue designada por el presidente George Bush y también es militante y adecta al actual presidente. Independientemente de que el presidente George Bush sea un personaje que está en el mando republicano. También en esa sentencia que fue reseñada se señala que no hay sino un temor justo que tiene el externo para apelar. Pero todo está enmarcado... Meibo, ¿te puedes acercar un poquito? Es que se oye fatal. Ahí sí te vas a acercar al micrófono. Sí, vamos a tratar de hacerlo. No sé si me escucha... Ahora mejor, ahora mucho mejor. Ok, lo que les estaba comentando es que esa decisión es de una corte de apelaciones que tiene tres jueces formados por el Partido Demócrata y cuya campaña la han financiado los grupos que apoyan al Partido Demócrata. El presidente de los Estados Unidos está acosando a un expresidente para que no sea candidato. Ese es el hecho que queda revelado ahí en esa magistratura donde se ha planteado que no hay sino un límite que la ley no lo establece para que haya una apelación de la decisión de la Corte de Apelaciones. Pero los abogados del expresidente Donald Trump han señalado que van directamente a la Corte Suprema de Justicia donde, por cierto, también está a punto de revelarse una nueva decisión que se va a saber si o no el expresidente puede estar en las papeletas de los estados donde se están realizando las primarias republicanas. Y esto se debe a que hay un abogado que en estos momentos está arrestado que fue pagado para ir de estado en estado a decir que el expresidente Donald Trump no podía ser candidato porque él había apoyado una insurrección basándose en la Regla 14. El Departamento de Justicia ha planteado un caso que lleva el fiscal especial, el señor John Smith, para que ese planteamiento de que el presidente no tenga inmunidad pero que adicionalmente a ello sea reclamado directamente de que no puede ser candidato o no puede tener ningún cargo público porque estuvo insurrecto y que violó la Constitución va a ser objeto de esa nueva sentencia que ya se está esperando porque la Corte ha dicho que tiene que hacer el anuncio tal vez esta semana o tal vez la próxima semana, se espera que sea esta semana porque en paralelo observamos que el expresidente Donald Trump está ganando todos los grupos de caucus y las primarias en cada uno de los estados donde hasta ahora se ha realizado a pesar de los esfuerzos que tiene el Partido Demócrata y una candidata que es del Partido Republicano pero que está financiada por grupos y fondos de inversión muy interesantes para el análisis y que no abandona la campaña electoral a pesar de que el expresidente está acumulando todos los delegados para esa convención nacional que se realizará en el mes de junio. Conclusión, tenemos todo concentrado en la Corte Suprema de Justicia la decisión de la Corte es la que va a imperar en la medida en que la Corte no se pronuncie sobre esto vamos a tener acciones como la que ocurrió por ejemplo en Hawái ayer donde también surgen todos estos elementos para evitar que el expresidente sea candidato pero el tema de la inmunidad del presidente de los Estados Unidos eso sí que es un gran problema para los que vienen a ocupar el cargo y los que ya lo ocuparon porque la ley no puede ser para uno solo sino para muchos y en este caso en particular cuando se habla de que el presidente no tiene inmunidad significa que va a poder ser juzgado Joe Biden por ejemplo por todos los crímenes que pueda cometer o no o Barack Obama o tal vez el mismo Bill Clinton que a ellos no se les aplicó esta línea que de acuerdo a los abogados del expresidente no se corresponde con lo que dicen las leyes de los Estados Unidos y por ende es un asunto de carácter político. Pues Maybor, como siempre un placer tenerte aquí en América Directo y recibe un gran abrazo y cuídate mucho. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.